El gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde Jose Cueva González inició la construcción de un moderno y espacioso parque recreacional en la parroquia Moromoro, obra que a un costo que sobrepasa los 206 mil dólares está a cargo del ingeniero Fernando Loaiza y los trabajos deben estar listos en un plazo no mayor a 120 días. En Moromoro la presente administración también inició en estos días la construcción del sistema de agua potable para el sitio Palosolo a un costo que sobrepasa los 250 mil dólares, trabajos que están contratados con el ingeniero Roger García. Las obras fueron parte del listado difundido por la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo al intervenir en nombre del alcalde en la sesión solemne realizada el lunes anterior con motivo de la celebración de 72 años de parroquialización, dando cuenta que durante los cuatro años y meses transcurridos la municipalidad ha venido trabajando en acción coordinada con el gobierno parroquial presidido por Carmita Loaiza y con la prefectura provincial cuyo titular es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes. La municipalidad a más de la construcción del distribuidor de tráfico motorizado y monumento al arriero y a la naturaleza que está ubicado en la jurisdicción de Moromoro, sector de Buenaventura, realizó la adecuación del aula de computación y entregó nuevo mobiliario a la escuela Juan Jacobo Rousseau. Hizo el mejoramiento total de las oficinas e instalaciones eléctricas en el colegio Moromoro. Se adesentó la iglesia en acción coordinada con los feligreses. Se pintó la casa comunal. Se lastraron los caminos vecinales Moromoro, el Palto, la Libertad. Se adecuaron baterías sanitarias en la cancha deportiva. Se pintó el subcentro de salud. Se construyó escenario en el sitio el palto y otros trabajos que resulta largo enumerar. El discurso de la vicealcaldesa fue aplaudido por la concurrencia y recogió una síntesis de la política institucional de la municipalidad de Piñas y los proyectos que están en marcha en beneficio de la comunidad y dijo que el alcalde no estaba presente porque habiendo ya participado en el desfile cívico de la mañana tenía que asistir a la sesión solemne de Capiro porque coincidentemente también se celebra el mismo día el aniversario de parroquialización. Por la tarde el alcalde José Cueva fue invitado a una tarde deportiva y jugó ecuaboli compartiendo con reconocidos deportistas y amigos de dicho sector en medio de la expectativa de todos.